La Facultad de Química y Farmacia, bueno, después de que el año pasado fue sede de la Olimpíada de Química, le ha apostado este año a hacer pasantías con jóvenes de educación media y de educación básica también de los colegios de aquí de Tegucigalpa, especialmente los colegios públicos y privados, para que puedan pasar unos momentos, ¿verdad?, en nuestras asignaturas, no todo el tiempo, sino que algunos días, ¿verdad?, y que puedan compartir una vida universitaria previa, ¿verdad?, y hacerse una idea de qué es estar aquí en la universidad, especialmente en la Facultad de Química y Farmacia. Estas asignaturas en las cuales están cursando estos muchachos son las asignaturas de química orgánica, química inorgánica, química analítica, y también las asignaturas de físico-química, que son también asignaturas que son comunes en educación media y educación básica. Entonces, esta oportunidad que le damos a ellos es para eso, para que lleven un pequeño momento en lo que es la educación universitaria, ¿verdad?, y que puedan sentir un poquito la presión de la universidad y también, ¿verdad?, el esfuerzo que se dedica en esta unidad académica. El día de hoy tenemos reunión con el Comité de Educación Media para lo que es el llenado del FORM, ¿verdad?, para esta nueva generación de pasantes. Esto es porque ese trimestre culminó con ocho estudiantes, de los veinticinco que eran, ¿verdad?, y van a terminar con un simposio que es una investigación que se les asignó por parte de los tutores aquí en la Facultad de Química y Farmacia y puedan exponer esa investigación que ellos hicieron. Así también la nueva generación que viene también, ¿verdad?, van a llevar otra vez estas asignaturas y también van a hacer un pequeño proyecto el cual se va a unir con los ocho anteriores, ¿verdad?, para poder presentar una sola investigación, un solo simposio, ¿verdad?, en noviembre. Lo tenemos calculado como para la mitad de noviembre como tipo segunda semana. Más que todo es dar a conocer la parte de las ciencias porque los estudiantes, de sí es cierto, ¿verdad?, de que nosotros estamos invitando a los estudiantes que vengan a la carrera de Química y Farmacia, pero en realidad el área de las ciencias pues los puede llevar a Ingeniería Química, los puede llevar a Biología, a Microbiología, pero claro, nosotros enfocándonos a que estos estudiantes puedan venir a nuestra facultad a llevar nuestra carrera y pues también enamorarlos, ¿verdad?, para que puedan llevar esta vida universitaria dentro de esta unidad académica.